Vamos a hablar de una herramienta de inteligencia artificial generativa que se llama Eleven Labs, Eleven Labs en español, que sirve para generar voz a partir de texto con unas voces muy naturales, de mucha calidad. Nos vamos a la web, que la tengo aquí, ahora está en beta, se llama beta.elevenlabs.io y aquí nos dice que puede generar un texto en random en las lenguas, en los idiomas que ahora tiene implementados, pero en inglés, alemán, polaco, español, italiano, francés, portugués o hindi y aquí podemos decirle que utilice una de las voces prehechas porque nos permite hacer voces a nosotros en el interfaz de pago y nos permite clonar nuestra voz, vale, entonces vamos a decirle por ejemplo Arnold y que nos diga en inglés, hola cómo estás, bueno, ha generado esta. Kindness is more important than wisdom and the recognition of this is the beginning of wisdom. Esto le he dicho que genere una automáticamente, pero puedo decirle Hi, how are you? y un interrogante. Hi, how are you? Muy bien, o podemos cambiar a otra voz de las que tienen, por ejemplo esta de chica creo es. Hi, how are you? Ya está. Bien, ¿qué vale esto? Esto vale, tenemos para empezar mil caracteres y luego viene a salir, pues depende del número de caracteres que queramos hacer, tienen hasta dieciocho voces que puedes hacer propias, treinta mil caracteres cinco dólares al mes o cien mil caracteres veintidós dólares al mes. Teniendo en cuenta que los subtítulos de un vídeo normal tienen más o menos ciento setenta, entre ciento cincuenta y doscientos caracteres, he calculado que más o menos viene a salir a cero coma dos, entre cero coma dos y cero coma veinticinco euros el minuto de voz. Lo que pasa es que para hacer esto tenemos primero que, si queremos por ejemplo, traducir un vídeo y doblarlo, primero tenemos que sacar el texto de voz con una herramienta de transcripción como pueda ser WISPE, corregir ese texto y luego tenemos que generar el texto a voz para luego metérselo al vídeo. Aquí tenemos un vídeo muy interesante de .csv en el cual ha conectado el API de ChatGPT con el API de Elevenlabs y ha probado hacerlo hablar. Fijaos. Vamos a preguntarle, bueno vamos a ser amables, vamos a preguntarle Hola, ¿qué tal estás GPT4? Cuéntame, ¿cómo te sientes? En este momento pues lo que está pasando es que se está enviando esta petición a GPT4, está generando una respuesta, esa respuesta se manda Elevenlabs, genera el audio y lo escuchamos automáticamente. Oh, soy una inteligencia artificial, así que no tengo emociones ni estados físicos, pero si te sirve, mi programación está funcionando a la perfección. No es como si pudiera decir que me siento bien, pero gracias por preguntar. ¿Puedo ayudarte con algo específico? Vale, bueno, no está mal. Es cierto que mi voz yo no la reconozco aquí, noto matices, pero no es exactamente mi voz, pero bueno, es bastante impresionante lo que Elevenlabs... Bien, el propio dot csv aquí en la descripción del vídeo, comparte, a ver si abro la descripción bien aquí, show more, fijaos aquí tenemos un Google Collab, un programa en la nube de Google que podemos instalar nosotros y podemos probar hacerlo nosotros, yo lo tengo hecho aquí, vale, tengo aquí, he bajado su Google Collab, le he hecho alguna modificación para no mostrar las claves. Lo primero es que tienes que registrar en la web de OpenAI, que es la web de ChatGPT, y conseguir una clave de API y luego en la web de Elevenlabs. Luego tienes que instalar, fijaos, bueno, estos son bloques de texto, son bloques de código, aquí instala las dos librerías, las importa, vale, luego tiene aquí un formulario en el cual yo he metido las claves, lo he ejecutado, pero ahora mismo las he quitado para que no se vean mis claves, y luego lo que hace es asignar las claves en el Google Collab para ejecutar cada celda, se le puede dar aquí y cada celda va cogiendo lo de la celda anterior, con lo cual yo ahora mismo las claves las tengo metidas porque esta no la he ejecutado, vale, entonces aquí coge la clave de OpenAI, la clave de Elevenlabs y luego saca una lista de voces con la función de Elevenlabs, esto lo utiliza aquí, vale, aquí coge las, hace un programita para coger las distintas, la categoría de la voz, es chico o chica, pone voz y el nombre, lo que hace es generar esto que está aquí abajo, yo ahora mismo tengo seleccionado, bueno la categoría es si está prehecha o si la has hecho tú, si yo pincho aquí, pues salen las prehechas porque estoy con el API gratuito que no permite hacer voz, vale, entonces a partir de aquí dice que, pues saque el drop down con las distintas voces para seleccionarla, y aquí ya seleccionas una voz, y luego por último tiene este texto donde tú seleccionas el modelo de chagpt, como estamos con la API gratuita tenemos sólo el 5, 3,5 turbo, si ponemos el 4 nos dará un error, vale, y le manda un primer prompt a chagpt que le dice que es un asistente de conversación, que las respuestas no deberían ser demasiado largas, y que sea irónico y ácido, por eso habéis visto que le contestaba un poco a chagpt un poco irónico, y aquí tiene todo el código donde le dice, esto es un formulario de un google call up, que se puede ver el formulario o se puede ver el código, normalmente cuando lo descargáis está oculto el formulario, perdón, me he equivocado, está oculto el código, y solamente se ve esto, de acuerdo, entonces tú lo ejecutas y ya se queda ejecutando un bucle donde tú le puedes poner aquí lo que quieres que te conteste, tú le preguntas y él te contesta, yo le he hecho una pregunta que le he dicho que me saludara, que ha sido la primera, Hola, persona que cree que soy tu sirviente, permíteme esforzarme al máximo para saludarte con la mayor indiferencia posible. ¡Saludos! Ahora le voy a decir aquí que describa chagpt en una frase. Esto se le envía a chagpt, él devuelve el texto y esto se conecta. chagpt, la herramienta perfecta para generar respuestas largas y redundantes a preguntas simples. Veis, ha dado una respuesta irónica, esto si vamos aquí y vemos el código, vamos a ver aquí en formulario, ver código, pues veremos todo lo que ha tenido que hacer, que tampoco es tanto código, pero bueno pues aquí tiene un código que supongo que le habrá pedido a chagpt que se lo haga y luego lo habrá arreglado. Entonces lo que hace es conectar las dos APIs para pedirle a chagpt que le responda y luego que eso lo lea Eleven Labs. Con esto termino el vídeo donde os he querido dar una idea de cómo funciona la herramienta de Eleven Labs, más o menos lo que vale y para qué podríamos usarla. Bueno, vamos a ver.